Han seguido esta huelga un 19% de los profesores, mientras que según los sindicatos el seguimiento ha sido de un 55%. Esta manifestación ha partido desde la Plaza Universidad hasta llegar aquí a las puertas del Palau de la Generalitat, donde según los sindicatos se habrían congregado unos 80.000 manifestantes, aunque estamos a la espera todavía de recibir los datos de la Guardia Urbana. Hemos de decir que han salido con una pancarta, con un lema por la cohesión social, ni la LOMTE ni los recortes. Y hemos oído lemas en contra, por ejemplo, de la privatización de la educación o en contra de la subida de las tasas universitarias. Hay que decir que esta manifestación o esta huelga ha sido convocada hoy por la plataforma estatal, por la enseñanza pública, que ha convocado otras manifestaciones en unas 30 ciudades españolas, entre las cuales Madrid, de partida de la Plaza Neptuno a las 6 y media de la tarde.